Perdóname, sin ti, sé que no tengo nada, no tengo circo, no tengo programa, no tengo nada Mándame un ratito, escúchame, ya que me provocaron No, no, no Poder tocar tu mano, estar siempre a tu lado Es importante Es importante para mí Estar donde tú estás Me hace feliz Me gusta oírte hablar Me gusta desafiar Tus ojos No podrás escapar de mí Donde vayas, iré por ti Será como un amor Que en la novela No habrá fuerza ni razón Que me detenga No podrás escapar de mí No podría vivir sin ti Tu amor se me ha subido a la cabeza Me controla el corazón Y las ideas Me provocó La fuerza que conduce en mi sentir Eres tú Eres todo en mí Y llego entre mis labios Y llego entre mis labios Todo tu sabor